Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando La espalda se arriba, arriba de aquí ¡Suscríbete al canal!